Bien, la Asociación Vecinal de Herándio Coa Usoquí Beoc ha presentado denuncia ante la Fiscalía por las emisiones contaminantes de la empresa Befesa. Roberto Michelena, Arrachaldeo, muy buenas tardes. Arrachaldeo, buenas tardes. Eres miembro de esta Asociación Vecinal, habéis presentado denuncia. Después de muchos años de pelea, porque yo ya el año pasado estuve charlando con algunos compañeros tuyos de la Asociación, allí en el barrio, en mi caso en Herándio Goicoa, aunque este tema de las emisiones contaminantes afecta a Herándio Goicoa, a Riagas, afecta al Zaga. Y ya hace un año ya me contasteis los problemas que generaba esta empresa y al final un año después os habéis decidido, tras muchos años ya de tiempo atrás denunciando las emisiones contaminantes, a presentar denuncia en la Fiscalía. Así es. Hemos pedido amparo a la Fiscalía para que no se auxilie, porque últimamente el tema se está agudizando. O sea, Herándio, una vez más, es historia, de historia trágica que tenía hace 52 años, cuando hubo dos muertos, a cuenta de la contaminación. Volvemos a empezar. La situación es patética en Herándio, ya no solo en la zona de Archaga, sino cerca de la empresa esta, de Herándio Goicoa, la zona de Asúa, de no poder respirar, de infecciones en los ojos, graves problemas. Los medidores están altamente elevados en el índice de contaminación, medidores incluso del Gobierno vasco. Y entonces hemos presentado a la Fiscalía una ayuda, un amparo, un pedido de auxilio, concretamente de los días 14, 24 y 9 de noviembre. Porque a la Fiscalía hay que darles unos días concretos. En esos días tenemos recogidas mediciones, incluso mediciones de partículas contaminantes de esta empresa, que hay que decir su nombre. ¿Por qué no? Es Befesa. Los vecinos de Befesa, de Herándio Goicoa y de Asúa, saben muy bien de qué hablamos. Esta empresa se dedica al reciclaje de escorias, está en Luchana, Asúa, en esa zona. Y últimamente, por el cierre de una sucursal que tenían fuera, la han cerrado y ha aumentado la producción en lo que es el Herándio. Parece ser que a Herándio nos vuelven a meter toda la porquería y toda la mierda una vez más. O sea, esto es algo grave, grave, muy grave. Decís que ha habido tres días en concreto, tres días de noviembre, en los que ha habido más emisiones contaminantes que en otros tiempos atrás, a pesar de que lleváis muchos años denunciando esta situación. Pero yo recuerdo cuando estuve allí que los aparatos de medición, los sistemas de medición, ni siquiera estaban colocados de forma que midiesen a la empresa. ¿Esto cómo está ahora? ¿Tenéis aparatos de medición fiables? Vale. Ahora, el Gobierno vasco ha colocado una unidad portátil, móvil, por la expresión de los padres de la Escuela Pública de Goicoa. Ha colocado en el colegio del patio una furgoneta movible para medir. Pero las mediciones que hace el Gobierno vasco, que hay un aparato fijo en lo que es el gasolino de Herándio, ya estaban dando un índice muy alto fuera de lo prácticamente legal y, sobre todo, hay un índice muy alto, nosotros también hemos medido con nuestros aparatos, muy alto de partículas. El hacerlo el 14, los días 14, 24 y 9, fue porque esos días se notó gravemente la contaminación que había y tenemos denuncias y opiniones de gente de cercanía, cómo sufrió las consecuencias y tenemos mediciones. Pero esto es, un día sí y otro también. Sueltan la contaminación como antiguamente por la noche, sobre todo los días nublados, para que la gente no se entere, y estamos un poco a expensas de donde vaya el viento. Si va el viento para Goicoa, pues llega hasta Budúa, incluso hay veces que llega hasta Belloa. Entonces, estamos un poco a expensas de la ley. Están sueltando cada vez más y, como digo, el nombre se llama Befesa. Y es porque esta empresa ha cerrado su facturidad de Valladolid y ha ampliado la producción en Herándio. O sea, en Herándio estamos una vez más chupando toda la porquería que no quieren otras comunidades. Es curioso que cuando la contaminación en todo el Estado está bajando los índices en todos los municipios, en Herándio ha vuelto a aumentar. Parece que estamos en el año 69, cuando hubo los incidentes del gas. El pueblo, los vecinos, están muy quemados y muy hartos de esto. Alguien tendrá que hacer algo. Las instituciones no responden. No solo es nuestra asociación. Ha habido varias asociaciones vecinales y asociaciones del municipio que han denunciado esto incluso al Gobierno vasco. Nosotros hemos creído que habrá que ir por la Fiscalía, metido a demanda, una petición de amparo, con fechas concretas, porque así lo exige la Fiscalía, fechas concretas que digan cuándo es la contaminación, con testigos, con mediciones, para que tomen medidas. Habéis pedido un auxilio a la Fiscalía de Medio Ambiente. ¿Y qué esperáis de ella? Porque siempre habéis comentado, también en este escrito comentáis el desampado por parte de las instituciones de aquí. ¿Qué esperáis que haga la Fiscalía para poder resolver esta contaminación? Que si mal no recuerdo, creo recordar que hay días que no podéis ni salir al parque con los críos. Eso es. Vamos. Yo vivo en Alchaga, no vivo en Goicoa, pero en nuestra asociación hay vecinos de Goicoa que no pueden sacar a los críos, que no pueden sacar el ferro por la noche a pasear. Sobre todo, se produce por la noche. Y en Alchaga mismo, los que somos un poquito veteranos, que nos acordamos de la contaminación de hace 52 años, volvemos a oler, volvemos a oler lo que era el gas de antiguo. Volvemos. ¿Qué esperamos? Pues esperamos que tomen cartas en el asunto al Gobierno Vasco, porque el Ayuntamiento de Grandio nos dice que esto es competencia del Gobierno Vasco, que es el presidente de todas las medidas. ¿Qué esperamos? Que obliguen a la empresa a controlar las emisiones, a poner filtros adecuados y a no irnos matando y envenenando lentamente a los vecinos. Picores en los ojos, o picores en la garganta, infecciones de ojos, mal olor, problemas respiratorios, son una constante. ¿Qué pasa con Herandio, Roberto? Dos muertos hace 50 y tantos años por la contaminación. Además, se ha dicho siempre, los dos muertos por la contaminación, que el pueblo que no aprende de su historia, se dice, está condenado a repetirla. Claro, claro. Los que hemos vivido en Herandio hace muchos años sabemos de qué era esto y sabemos cómo era. Parece que aprovechándose que la gente no se moviliza, que la gente está tranquila, que está nublado, que llueve, vuelta en contaminación, el caso es que nos están envenenando lentamente. O sea, hay que decirlo claramente. Hay que dar un grito y pedir auxilio a la Fiscalía, porque no nosotros, como digo, ha habido muchas asociaciones vecinales de Goicoa, del municipio, que han pedido al Gobierno vasco, han solicitado incluso si llevó al Parlamento vasco una moción, y no hay respuesta. O sea, el silencio administrativo sigue ahí. Entonces, hemos pensado que recorriendo a la Fiscalía y pidiéndole amparo, pidiéndole auxilio, tengamos una contestación, oficialmente, no lo sabemos. Es el último, el último no. Siempre quedan más recursos, el penúltimo recurso. Roberto, pues seguiremos en contacto. Muchísimas gracias por contarnos la situación aquí en Tele7. Y lo dicho, seguiremos en contacto para ver qué respuesta os da la Fiscalía en esa petición de auxilio que lanzáis Herandio Coa Usoquideó, que es la asociación vecinal que engloba todos los barrios de Herandio. Esquerri Casco. Bueno, Esquerri Casco, a vosotros, hasta cuando queráis.